Muy buenas noches familia del deporte Estamos desde la Lauro Dávila en Toa Alta Recuerde este es su equipo de los héroes Vamos a dar inicio al partido Donde los héroes reciben A los atenienses de Manatí Donde se espera un gran partido Y vamos al brinco inicial Entrando los estelares de cada equipo Recuerde familia estamos aquí en Toa Alta Pueblo Pase y dese la vueltita Con tremendo ambiente familiar Venga disfrútese de este partido Deléitese Por los héroes empieza José Luis Nere, Febu Randy y Sedeño Van al brinco Se queda con ella Sedeño Randy con el balón Sedeño con el balón José Luis A Randy cruzado para Sedeño Sedeño ataca Pase extra Tira de afuera No lo consigue Rebote De Romero Terreno ofensivo Los atenienses Suelta la corta Si señor Sabor José Luis con el balón A Sedeño A Randy Randy ataca por el medio Pase a José Luis Que suelta la corta Sabor Si señor Moviendo el balón A la pintura Suelta por el cristal No lo consigue Tremenda defensa de los héroes Randy a terreno ofensivo Desde la llave Randy A Febu Devuelve A Derek García Randy Amaga el pase A Febu Tremenda la asistencia Si señor Sabor Tremenda la asistencia De Randy Para Febu Ataca por el lateral izquierdo El número 4 Suelta No lo consigue Rebote de Febu Adelantado para Derek Derek ataca Suelta por el cristal No lo consigue La trae Los ateniense Controlando el juego Suelta La corta Si señor Sabor Randy a terreno ofensivo A Sedeño Saludos Tata Gracias por estar aquí Dale like y comparte Gracias Carmen Suelta de 3 No lo consigue Rebote de Sedeño Sedeño A terreno ofensivo La trae el mismo A José Luis Que calma el juego Moviendo muy bien El balón Picado para Derek Si señor Tremenda la asistencia De Fe De Sedeño Muy bien El movimiento Del balón De los héroes Y el juego Está 6 por 4 Dele like y comparta Posteado contra Febu Ataca Pase adicional Va de 3 No lo consigue Lucha Febu El rebote Se queda con ella En los ateniense Moviendo el balón Pase adicional Va de 3 Si señor Sabor 3 3 3 3 7 a 6 El marcador Falta Indica el oficial Con el balón Randy Amaga para tirar A José Luis José Luis La lleva A Randy Que suelta De la derecha De 3 No lo consigue Rebote El número 16 Iván Sepúlveda Al número 24 Milo Curet Confronta problemas Los ateniense 8 segundos Y va fuera de las líneas Ambas cosas sucedieron Al mismo tiempo Sedeño recibe La falta personal Y va para 2 Se prepara Sedeño Para el primero Suelta No lo consigue El segundo Tampoco lo consigue A terreno ofensivo Los ateniense Confronta problemas Indica que fue falta Personal De Sedeño 5'34 Por jugar José Luis En la defensa Ataca por el lateral Izquierdo Ataca por el lateral Aquí en el número 2 Brian Suena el silbato Indica que fue falta Ofensiva Si cometo errores En los números Indíqueme Lo que yo Lo saqué De los rostes Y vi que los rostes No están correctos En la página oficial Va José Luis De 3 Sabor 3-3-3-3-3 Si señor Atacando el ateniense Suelta Pasa adicional Turet Suelta La corta Se queda corto Le pone Comentamos Derek García Con la gestión Defensiva Moviendo el balón Vuelve Insiste De 3 No lo consigue Sonó el reloj De 24 segundos La trae a toda prisa Pero el oficial Indica que fue falta Personal Del número 8 Richard Rodríguez Familia Si usted Conoce el equipo De los atenienses Y me puede corregir Porque noté Que hay errores En los rostes De la página oficial José Luis Sale de la cortina Recibe el pase Driver Pasa corta Derek A Febu Tremenda gestión Metió la mano Los atenienses Brinca para pasar Que mucho se beso En esta liga Suelta la flotadora Derek Con el rebote A Cedeño Confronta problemas Con el control del balón Cedeño Perdónen Picado para Derek Que no quiso tirar A Febu Febu se la devuelve Febu suelta Por el cristal Si señor Sabor Tremenda la asistencia De Derek García Apúntale 2 Pase que corta Cedeño Si señor Se quedaron dormidos A ver Que suelta Del tiro libre Sabor Tiempo pedido De emergencia Vamos a unos anuncios Te resuelvo Lo de la cámara En breve Tiempo pedido Tiempo pedido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Entra el número 23 Héctor Colón Randy a Cedeño Febu a Derek José Luis La pica se la pasa a Febu José Luis Randy Derek Febu Muy buen movimiento de balón Cedeño Febu Giro y recibe falta personal Se prepara Cedeño Para tirar Suelta el pico El primero Si señor Recuerde que mi puntuación no es oficial Yo se la marco Para que usted la pueda La pueda ver y tenga una idea Siempre hay que corroborar Suelta Cedeño Falla el segundo A terreno ofensivo Colón Con el balón El número 13 Joan Niel Cordero Ahora El número 5 Ataca Picado Si señor Tira Indica al oficial Que fue falta Personal A mi parecer No hubo contacto Pero él es el oficial Y él lo decretó Él está más cerca Aquello de la jugada Hay sustituciones Entra el número 8 De los héroes Kenneth Ruiz Sale El doble cero José Febus Suelta el primero Y el canasto es bueno Va para el segundo Si señor Y lo consigue Los héroes con el balón Randy Al ataque Pierde el balón A toda prisa Los ateniense Suelta De la derecha Solo Del corner Perdóname A toda prisa Los héroes Randy Randy se detiene De dos Falla A terreno ofensivo Los ateniense A toda prisa Se tira una flotadora Ruiz con el rebote Adelantado Para Derek García Que era personal En la jugada Sostituzione Sale Sale Randy José Luis A Brian Y Peter Se prepara Derek García A tirar Primero Sí señor Sabor Repita conmigo Si anota el segundo Quedan 44 segundos Creo que quedan 44 Donde yo estoy Suelta el segundo Sí señor Repita conmigo Ahora sí Sabor Por anotar Esas dos tiradas Libres Se queda la chicharra Pegada Nos dejan Sordo A terreno ofensivo Suena Silvato Violación 41 segundos Al saque Los ateniense Hacen show Y indican Que fue falta Y va para dos Ambos equipos Están en bono Se prepara Tirada Gulú Gulú Y para afuera El número 23 Héctor Colón 34.9 segundos De acción Tira Suena el silbato Y tira Uno más Indica el oficial Que se adelantó Va para Suelta Y ahora Sí lo consigue Bryan Con el balón Moviendo el balón Peter Ayer Suelta De tres No lo consigue Se movieron el aro Vienen los ateniense Pase cruzado Que por poco pierden Ataca por el baseline Colón Pase Al número 13 Suelta Del codo Falla Ruiz Haciendo boxing out Pero decreta falta El oficial 21 a 14 Todas las faltas Que se cometan Se cobran Se prepara Para el primero Suelta El primero Y lo consigue De seis La ventaja Se prepara Para tirar Nuevamente Suelta Y no lo consigue A toda prisa Tira de tres Y no lo consigue Se acaba Se acaba El tiempo Y vamos Para unos anuncios De gran interés Tire Lo consigue Suelta La ventaja La ventaja Gracias por ver el video. 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 Vamos para el segundo cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis, a Santo Domingo, a Brian, a Jay, pase a Peter, que suelta uno para tirarnos. Lucha en la bola, indica el oficial que la saca el número 3. De 4 la ventaja nada más. A Santo Domingo, a Peter se la devuelve. ¡Sabor! 3, 3, 3, 3. ¡Sí, señor! A terreno ofensivo, por poco la corta a Brian, pero cometió falta personal. Dale like, comparte, familia. Flopeando, indicó el oficial. Ahora decreta que fue falta ofensiva del número 20. A terreno ofensivo. A terreno ofensivo. A terreno ofensivo. Falta personal nuevamente. Al saque. Manatí con el balón. Falta personal. Falta personal. De Peter Nieves. Hay sustitución. Joshua Rivera. Entra por Ruiz. Moviendo el balón. Muy buena defensa de los héroes. Muy buen fake. Su vuelta. Lucha en el rebote. Se queda con el número 20. Y él le pone tapón. Pero el oficial decreta que fue falta personal en el intento de tiro. Se prepara para el primero. Suelta el primero. Y lo consigue. Se prepara para el segundo. Suelta. Y también lo consigue. Sabor. Bryan con el balón Pase al centro A la derecha Va Santo Domingo de nuevo No lo consigue Jay por los aires Por poco la remata Perdón Va de Suelta la corta No Confronta problemas Jay con ella Finalmente se queda con ella Sale Salimos de oro en esa jugada Bryan a terreno ofensivo Picada para Peter Peter le cortan el pase Colón al número 4 Que tira por el cristal No lo consigue Rebote de los héroes A terreno ofensivo Pase adicional Va Santo Domingo Suelta Suena el silbato Al saque los héroes Pase a Peter Devuelve Suelta de 3 No lo consigue Rebote de Manatí Tiene a toda prisa Manatí Colón Decreta al oficial Que fue falta Ofensiva Tremenda la gestión Defensiva Decretan falta Técnica Al jugador De los héroes Al párpese Los jugadores Del banco Le comentaron algo Y perdió el control Santo Domingo Y Debe mantener la calma Luego Ganándolo En realidad Estoy hablando No sé lo que sucedió Pero Les cuesta un punto Bryan Peter Devuelve a Bryan Bryan Peneta Se la da Al 21 Que recibe Falta personal Joshua Va para Dos Tiros libres Tremendo El pase De Bryan Identificando Que Joshua Venía cortando Y Y lo alimentó Se prepara Para tirar Suelta El primero Sí señor Saluda A todos Esos Que se conectan Gracias Por estar Ahí Recuerde Dele like Comparta Suelta El segundo Sabor Sí señor Al saque Los ateniense Intensa la defensa De Alexis Santo Domingo Jay En la defensa También La trae Suelta De tres Se queda corto Le movieron El canasto La salva No pudo ser Pisó la línea Decreta al oficial La saca El equipo De los héroes Bryan A Peter Peter Jay Suelta El zurdo No lo consigue Peter Se queda con ella Suelta La corta Tampoco lo consigue Rebote ofensivo De Joshua Decretan Falta Personal Los oficiales Ambos oficiales Vieron la misma jugada Y decretaron Falta Agarrando Están en bono Toda falta Se tira Va para el primero Joshua Rivera Sabor Si señor Suelta El segundo Y repita Conmigo Sabor La trae a toda Prisa Manatí Confronta Problemas Con ese pase Le llega el número 2 Lo doblan Vuelve Insisten con el número 2 Lo doblan Ataca Le ponen tapón Y vuelve Fuera de las líneas Al saque Manatí Sube Falla Se queda Se queda con ella Jay Que va toda Prisa Jay Es un peligro A Santo Domingo Que va de 3 Sabor Si señor 3 3 3 3 3 Triple para Santo Domingo Ese es su apellido Ese es su apellido Familia Alexis Suelta Suelta Pase Y recibe Falta Y va para 2 Perdóneme No fue Santo Domingo El triple Fue Kevin López Gracias por la corrección Familia Suelta el primero Familia Usted me puede corregir Sabe Usted está ahí Usted es el Séptimo fanático Sexto jugador En la cancha Y puede interactuar Conmigo Aquí Respiramos El mismo aire Mira Yo me envolví Ni al triple Anote Suelta El segundo Si señor Lo consigue Moviendo muy bien El balón Suelta El tiro libre Extendido Le movieron El canasto Vamos Héroe Vamos A toda prisa Manatí Pase Y no Lo piensa Para tirar Se quedó Solo Iván Sepúlveda Yo creo que Estos rostes No 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 están actualizados Sabe Familia Suelta Suelta el primero Y lo consigue Va para el segundo Falla Peter con el balón Peter Tira John para corta Sabor Si señor Si señor Hazlo pagar Si te dan el espacio Paró el dribel Por poco Nos llevamos Ese balón Moviendo muy bien El balón Los atenienses Por el lateral Por el lateral derecho Si señor Peter Peter Suena el silbato del oficial Decretando falta personal Familia Ambiente familiar Ambiente familiar Ambiente familiar Un poquito de frío Sin aire acondicionado Sabe Y hace frío Desde tu alta Puerto Rico Suelta Suelta Izquierda Que suelta De tres No lo consigue Rebote de Brian Pérez Ahí la raza Y la raza Se va Por el cristal No lo consigue Remata Peter Sí señor Sabor Sí señor La corta Peter Ataca Una decreta Ofensiva Al oficial Tremenda La gestión Ofensiva De Kevin Kevin López Que lleva Varios triples Hoy Y buena defensa Al saque Manatí A terreno ofensivo Preciando Pase Al bloque Hace fake Amague Falta personal Y el canasto Es bueno Jugada De tres puntos A ellos No le vamos A dar el sábado Si mete El tiro libre No le vamos A dar el sábado Eso es mentira Familia Le damos el sabor También Se prepara Suelta Gulú Gulú Y no lo consigue Milo Curet Falló el tiro libre Suelta De tres Kevin Lucha en el rebote Se queda con ella Los atenienses A terreno ofensivo A terreno ofensivo Samuel Se la entrega Milo El sube Pero el tapeo Del número 20 Es mejor Si señor Y la rasa Kevin López Que no es tímido Tira de tres Falla Se queda con ella Manatee Manatee a terreno ofensivo Pasa al oficial El oficial Es parte de la cancha Picado Para el número 20 Que tira por el cristal Y el canasto Es bueno Y la Brian Brian ataca Suelta Falla Lucha en el rebote Se queda con ella Manatee A toda prisa Manatee Pase errático Y fue falta Ofensiva Los dos oficiales Decretaron La misma falta Sabor Si señor Hay sustituciones Sale Peter Kevin Brian No Se queda Brian Brian me engaño Entra Cedeño Febus Y José Luis Brian Pérez Y la arrasa A Brian Y la arrasa 11 para tirar Suelta de tres No lo consigue A terreno ofensivo A toda prisa El número cuatro Tremenda defensa De la arrasa Que se encargó De levantar las manos Y evitó Todo contacto Tiempo pedido Y vamos para unos anuncios De gran interés Recuerde Dele like Comparta Dele like A Tiempo de Tiempo de Dele like Tiempo de Y retornamos Saque Saca Manatí Gado para Milo Devuelve al número 8 Ataca Saca la alaba de 3 No lo consigue Lucha en el rebote Se queda con ella José Luis A Sedeño Sedeño devuelve a José Luis Picado para Febu Febu y la raza Y la raza se detiene Tira de 3 Sí señor Sabor 3, 3, 3, 3 Moviendo el balón Los atenienses Resta 1, 18 Del cuárez Suelta de 3 No lo consigue Rebote de Febu José Luis con el balón En la derecha Entrega y la raza Que sube por el cristal No lo consigue Lucha en el rebote Se queda con ella Febu Pero el oficial decreta Que fue Fuera de la línea Suelta de 3 Nieves Pero el remate Del número 5 Samuel Valentín Bryan Amaga De pase Brinca La suelta Muy corta Y el rebote ofensivo Y la raza Y la raza suelta Desviado Milo con el rebote Por los atenienses Moviendo el balón Pide en calma El coach Pero ataca por la derecha Pase al número 4 Brian Nieves Que suelta No lo consigue Rebote de José Luis Que se va toda prisa En escapada Se detiene Entrega el balón A Cedeño José Luis Cedeño Ataca Suena el silbato Y decretan Falta personal Si fue el número 5 Fue Samuel Nieves Valentín Samuel Valentín Saludos Joel Consigue el primero Lo de las estadísticas Pues te lo debo Esa información ¿Verdad? Tú puedes tener razón Pero lo desconozco Oficialmente No No tengo esa información Suelta Milo Y no lo consigue Vamos para unos anuncios De gran interés Se acabó el segundo quarter Vamos para el tercer quarter Se acaba la primera mitad Ganándolo Héroes de tu alta Cuarenta y cinco Treinta y cuatro De once Si señor Vamos a unos anuncios De gran interés Vamos a unos anuncios De gran interés De gran interés Cuarenta y cinco Gracias. 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 Regresamos. Familias. Tienes toda la razón. Santo Domingo no vino. Moviendo el balón. Randy. Jose Luis devuelve a Randy. Randy ataca. A Febu. Febu. Stateback. Suelta de 3. No lo consigue. Lucha en el rebote. Cedeño se queda con ella, se la lleva a Randy Randy a Derek, Derek, le ponen tapón sube Derek nuevamente le quitan el tapón el balón, perdóneme, ataca el número 8 suelta, falla el rebote de José Luis José Luis a toda prisa a Febu Febu recibe falta personal en la jugada gracias a Abiel por la información suelta, no lo consigue el tapeo del número 3 warning por por delay del balón a terreno ofensivo los héroes 8.50 por jugar Derek Cedeño con el balón Randy Randy ataca por medio se le va el balón de las manos la traje el número 8 la ponen alta que ponen tapón tremenda gestión defensiva de Derek ataca el número 4 pasear a la derecha suelta de 3 no lo consigue muy duro bola va fuera de las líneas ese no moviendo el balón Cedeño ataca se detiene a Derek va Febu de 3 sí señor sabor 3 3 3 3 buen movimiento de balón y al final logra el canasto pase al contrario sí señor anota el número 20 por los atenenses Randy a terreno ofensivo a Derek José Luis Randy suelta de 3 no lo consigue rebote del número 5 a terreno ofensivo el número 4 por los atenenses ataca contra el mundo por poco la piel suelta el 5 de 3 no lo consigue lucha en el rebote se queda con ahí el número 20 nuevamente y anota el canasto José Luis con el balón pase que toca el manatí se la lleva van a toda prisa Valentín sube tira falla no lo consigue bola suelta nadie la quiere se queda con ella manatí ataca el número 3 le ponen tapón parado pero lo oficial decreta que fue falta personal suelta el primero no lo consigue si señor perdóneme si lo anota va para el segundo si señor Randy ataca suelta la corta porque el cristal no lo consigue rebote ofensivo de Derek falla la trae el número 4 le pone José Luis Tapón y la bola va fuera de las líneas en el poste con el balón el número 3 dobla Randy mueve el balón suelta de 3 si señor triple para William Hernández se mete la fanaticada en el juego se acercan peligrosamente los ateniense de 5 solamente la ventaja Febu con el balón gira pase adicional Derek suelta la corta si señor a terreno ofensivo Manatí Richard por poco la pierde quedan 7 para tirar suelta falla rebote del número 20 otra vez excelente la bola está ejerciéndose hombre mejor la de Cedeño que corta el balón la pone por el cristal pero muy bajita no lo consigue ataca el número 4 suelta la flotadora si señor sabor Derek con el balón Randy Cedeño pase a Febu se detiene se la da José Luis que corta se vira José Luis tira no lo consigue lucha en el rebote se queda con ella los ateniense el número 4 con el balón ataca suelta nuevamente y va a seguir sequía ofensiva de los héroes a diferencia de de Manatí que se pega peligrosamente solo a 3 puntos ataca José Luis recibe falta personal sale José Luis entra Peter moviendo muy bien el balón al bloque si señor Cedeño suelta se queda corto al terreno ofensivo los ateniense el número 4 Brian step back suelta no lo consigue el número 20 no se cansa de hacer boxing out tira por el cristal falla rebote de Cedeño a toda prisa los héroes suelta Cedeño reclama la jugada pero van a toda prisa nuevamente el número 4 Brian y va a seguir sí señor FAU y vale y va para jugada de 3 puntos sustitución sale Febus entra Kenneth Ruiz una de las ventajas de los héroes suelta no lo consigue la oportunidad de empatar el partido por primera vez ataca sí señor Brian a Ruiz sí señor tremenda la asistencia mejor el canasto de Ruiz a terreno ofensivo el número 8 indica que fue falta personal el oficial decreta que Peter se comprometió sustituciones de ambos equipos moviendo bola el bloque decreta falta el oficial final Saca, suelta, se queda corto. Milo con el rebote. Ataca, suelta, flotadora, no lo consigue. Rebote, ofensivo, el número 16. La trae a toda prisa a Bryan. Bryan ataca. Pase a Ruiz. Moviendo el balón. Derek a Ruiz. Suelta a Ruiz, la corta, no lo consigue. Bola fuera de las líneas, tremenda la gestión defensiva. Bryan. Gira, del tiro libre extendido, no lo consigue. Bola suelta. Se queda el balón. Salimos de oro. Y la chicharra me tiene loco. Wow. Familia, yo le puse mute para que usted no la escuchara, pero se queda pegada, ¿sabe? Al saque los héroes. Estamos en sequía ofensiva. Ruiz, a Bryan. Bryan ataca. A Bryan. Suelta a Ruiz. No, lo consigue. Luchan el rebote. Se queda con ella el número 16, Iván Sepúlveda, que se la entrega el número 8. Richard corta el balón. Jey, a toda prisa viene Jey. Suelta y indica que fue falta personal. Bloqueo del número 8. Richard Rodríguez. En el internet, se los debo. No lo podemos controlar. Se prepara Jey. Esa es buena, brother. Jey no consigue el primero. 54-51. 1'29 del tercer cuarrel. Suelta el segundo Jey. Y tampoco lo consigue. Richard con el balón. A terreno ofensivo. A toda prisa. Pase extra. Suelta de tres. No lo consigue. Reboto de Randy. Randy. A Kevin. Kevin a más. Suelta. ¡Sí, señor! ¡Sabor! ¡Sabor! Por fin. Por fin. Vamos, súbete. Bola afuera. Una de las líneas de Creta que fue falta. Falta de Randy. Alegaciones de si fue falta o si fue fuera de las líneas. Picado para Milo. Milo. La trae. Adelantado para Valentín. Valentín la salga. Se queda con ella a Kevin. Kevin a Randy. Randy ataca por el izquierdo. Suelta. Recibe falta personal. El canasto no cuenta. Y van para dos tiradas libres. Suelta el primero. Y el canasto es bueno. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se prepara para el segundo. Suelta. Y no lo consigue. Rebote de los atenienses que van a toda prisa. Cruza. Y lo decretan falta personal. Randy Fonseca. Decretan que hay bono. Se mandó el aguacero. Va para el primero. Suelta. Nieve. No lo consigue. Se soltó el aguacero. Vamos a los bancos y vamos a unos anuncios de gran interés. Quedan 42 segundos. Familia, yo voy a tumbar la transmisión por el momento. Porque no sabemos cuánto tiempo van a estar en lo que para de llover. Dele like, comparta. Dele like. Dele like. Qué eighth. Cuatro. No. 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 Gracias. 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 va a estar atrasado un ratito. Lo del internet puede ser la interfase entre las aplicaciones inclusive puede ser que el mismo YouTube tenga problemas. No es la primera vez que yo veo interfaces efectivas y no efectivas porque al parecer en la transmisión anterior que hice, no hubo problemas. Pero entiendo que puede ser también la interfase con YouTube. Acá tenemos señal a pesar del aguacero. Gracias. 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 Valentín suelta de tres, no lo consigue, rebote ofensivo del número 16, Iván Sepúlveda, sí señor, adelantado suelta el zurdo de tres y no lo consigue, se acaba el cuarel, vamos para el cuarto y último periodo, vamos para unos anuncios de gran interés. Gracias. 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 Corte el balón, se queda con ella, Randy la talla a toda prisa, Brian, Randy, Jake con el balón, a Kevin que es un peligro, Randy con el balón ataca por el cristal y no lo consigue va para dos tiradas libres se mandó el agua a cero familia me tuve que mover de donde estoy estamos improvisando en este momento su vuelta Randy el primero sabor, cayó un diluvio se rajó el cielo pero seguimos familia seguimos tengo la presión alta dicen su vuelta vaya a terreno ofensivo Valentín los ateniense moviendo muy bien el balón suelta reverse y el canasto es bueno Randy a terreno ofensivo Dave buscando a quien pasar Kevin sale de la cortina su vuelta es incómodo no lo consigue rebote de Manatí Valentín a toda prisa sigue Valentín hace giro fake del codo pase errático que corta Randy se va en guirita si señor tremenda la gestión defensiva de Randy vale pase al tiro libre Jay corta el balón recibe falta pero no da pitan y ahora si me escucho parece que me escucho wow wow papo Randy con el balón Alley devuelve Salen dos de la cortina Kevin de tres de bien atrás Sabor Tres, 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 tres Si señor Tiempo de emergencia De los atenienses Y vamos para unos anuncios De gran interés Si señor Tiempo de emergencia Tiempo de emergencia A terreno ofensivo los ateniense. Ataca, sigue solo, pero el Cristal no lo consigue, luchan el rebote, Brian con ella, por poco se va fuera de línea, Ruiz con el balón. A Randy. 66 a 56. Randy por poco pierde el balón. A Jay. Moviendo el balón. Y pase errático que logra retener los ateniense. Valentín a terreno ofensivo. Ataca el número 4 por el Cristal y el canasto es bueno. Brian Nieves ha sido el arma ofensiva hasta el momento de ese equipo. Y era el número 10, no lo consigue Jay. Wow, tremendo crossover de Brian. Indica que fue bloqueo ilegal. Brian en la gestión defensiva pero el oficial decretó que fue falta bloqueando. Abajo. 66 a 58, familia. 7 minutos de partido. Al saque, Manatí. Se queda solo Valentín. Jay le pone tapón. Sí señor. A terreno ofensivo. A toda prisa. Se detiene Kevin de 3. No lo consigue. Lucha en el rebote. Con ella Valentín. A toda prisa. Ataca Brian. Ataca Brian. Paseo adicional. Y ahora sí indicó que fue bloqueo. Y hay técnica pitada para el banco. Los ánimos se caldearon. Dos jugadas consecutivas iguales. Son de apreciación. Las va a cobrar Brian Nieves. Suelta Brian. El primero sabor. Se pegan a 7. Ahora va a tirar dos tiradas libres de la falta. Suelta el primero. Sí señor. Sí señor. De 5 la ventaja. Jay con el balón. Hand off para Kevin. Kevin ataca. Pasea Brian. Ataca Brian por el cristal. Sí señor. Barre y doble falta pitada por el oficial. Y Brian acusa de haber recibido un golpe en el tobillo. Brian que viene de recibir una lesión. Salió de su retiro y ahora está nuevamente reincorporado con su equipo. Pero al parecer está bien. 6-18 por jugar. Ataca por el centro. Pase al lateral izquierdo. Suelta de 3. Desviado por demás. Salieron de oro los héroes. Manatee pateó el balón. Brian con el balón. Randy, perdón. A Jay. Hand off para Kevin. Kevin a Ruiz. Amaga de 3. Lo lleva al bloque. Sí señor. Por el cristal. Sí señor. Bien trabajado. Y el canasto es bueno. Kevin López con la defensa. Moviendo el balón los ateniense. Pasa el lateral. Brian recibe falta personal. La quinta. La quinta. La quinta. Ataca por medio. Suelta. Suena el silbato y no lo consigue. Falta. Y va para dos. Se prepara Richard. El primero es bueno para Richard. Suelta el segundo y lo consigue. Fonseca a Jay. Buscando a quien pasar. Ataca. Miguel del control. Cerra el balón a Ruiz que va de 3. No lo consigue. Lucha en el rebote. Manatee con el balón. A Brian. Ataca por el baseline. Sí señor. El canasto es bueno. 6-5-70. Se acercan los ateniense. Temanato y familia. Fonseca. A Ruiz. Que hace la maga. Sí señor. Por el cristal. No lo consigue. Rebote de Jay. Ofensivo. Los va a hacer pagar. Sí señor. Tapea de nuevo. Y el canasto es bueno. Sí señor. Sí señor. Brian. Que ha sido veneno. Apataca por el baseline. Suelta por la zurda. Falta de Brian Pérez. Perdón. Nieve. Sí Brian Pérez. Nieve es el de los atenienses. Estadero oficial. 7-2-6-5. Cuarto cuartel. 4-25 por jugar. Tira el primero. Jopnie Cordero. Y no lo consigue. Suelta el segundo. Sí señor. Y la raza confronta problemas con el driver. Por poco la pierde. Pase que le tocan. Ahora sí lo pierde. Tira por el cristal. Y el canasto es bueno. Feu. A Brian. Fonseca. Buscando a quien pasar. A Jay que va de 3. No lo consigue. Por poco la pierden los atenienses. A toda prisa el número 8. Sí señor. Suelta. No lo consigue. Rebote de Brian. Ahí la raza. Y la raza. Ataca por centro. Suelta. No lo consigue tampoco. A toda prisa Brian. Brian contra Brian. Y el oficial decreta que fue ofensivo. En esta ocasión fue favorable la gestión defensiva de Brian. Ante Brian. Pérez versus nieve. Y esto se pone bueno familia. De 4 la ventaja. En esta ocasión. En esta ocasión. La raza. Entra Cedeño. Sale la raza. Perdón. Sale Jay. Brian perdón Fonseca a Cedeño que ataca por el cristal ¡sí señor! ¡sabor! Cedeño que sale del banco a producir rápidamente vamos a ver qué hacen los ateniense que no anotan hace ratito ¡suelta de tres! ¡sabor! a toda prisa Cedeño ahí la raza y la raza con buen driveo a Cedeño Cedeño que ataca va por el cristal nuevamente ¡lo consigue señor! efectivo Cedeño tremenda defensa de Randy por poco la corta Brian va de tres nuevamente no lo consigue rebote Cedeño Cedeño picado para Randy Fonseca pisa la línea y hay sustitución sale el número 3 entra el número 16 entra también Valentín sale el número 13 Gabner Condero a terreno ofensivo Brian y la raza intenta cortar el balón pase al lateral y otra falta ofensiva tremenda la gestión de Cedeño y decretan los oficiales que es la quinta falta personal perdónenme familia un segundito José Luis tremendo crossover ataca Fonseca suelta bien alta y el oficial de Greta que fue fuera de la línea bate de toda prisa los atenienses y corrió con el balón de Greta el oficial Fonseca Fonseca terreno ofensivo a Cedeño Cedeño a Luis vuelve Fonseca a Cedeño Cedeño con el balón va a atacar a Febu que va de 3 no lo consigue Manati moviendo el balón y la raza acaba de cortarlo suelta por el cristal y el canasto es bueno falta y va para jugada de 3 puntos sale la raza y entra Peter vamos a ver si completa la jugada de 3 puntos suelta y lo consigue sabor Cedeño a terreno ofensivo 52 segundos por jugar uno contra uno Cedeño ataca acusa el residuo falta Febu a José Luis le restan 2 para tirar Fonseca suelta no lo consigue lucha en el rebote se queda con ella Peter a Cedeño sube por el cristal no lo consigue Peter el más pequeño coge el rebote y va para 2 tiradas libres si señor restan 24 segundos del juego y a solo 2 puntos decreta la falta personal Peter 2 tiradas libres de clutch 2 tiradas libres importantes tira la primera si señor familia se anota el segundo dígalo conmigo dígalo conmigo suelta el segundo sabor 2 tiradas libres de sabor falta técnica se caldean los ánimos vamos a unos anuncios de gran interés familia que se me cayó ahí a l Gracias. 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 ¡Qué loco! Suena duro, duro, duro. Pero estamos aquí, estamos activos. Tiempo pedido. Vamos a unos anuncios de gran interés. Gracias. Gracias. Retornamos a la acción, familia. Restan 16.8 segundos al saque los héroes. Tremenda la defensa. Hostiada José Luis. José Luis recibe falta personal del mismo número 7, William Hernández. Eso no es el internet, campeón. Y el primero bueno para José Luis. Despegan peligroso. Se anota este. Es cuestión de mover el balón. ¡Sabor! Sale José Luis. Entra Derek García. Otra falta técnica. Vamos a unos anuncios de gran interés. Te cerré. Despejo. Te cerré. Acabamos. Te cerré. Se lo han visto. El primero. Te cerré. Gracias. Barrande a tirar la falta técnica. Y lo consigue. 15 segundos por jugar. Quedan 15 segundos familia. Sacan, atacan, número 13, suelta, flotadora, no lo consigue, rebote Cedeño. Dan falta, bastante fuerte. El número 13 da falta bastante fuerte. Eso se ve venir. Fue la quinta falta. Fue la quinta falta. Ya luego 9 segundos por jugar. Sedeño. Suelta el primero, no lo consigue. De 7 la ventaja, restando 9 segundos. Sedeño, suelta, no lo consigue. 7 segundos, Manatee, suelta por el cristal, sabor de 3 para Valentín. Y esto es todo por esta noche, familia. Gracias por estar aquí, gracias por estar en la transmisión, denle like, comparta. Este fue Ulises Geraso, para Baloncesto de Verdad y los héroes de Toalta. Vamos a dejarlos con unos cortos anuncios. Gracias. 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 Gracias.